Un besito, bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki, pura explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé